Aprendiendo a orar Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1 Todos experimentamos momentos en los que nos sentimos débiles, ya sea física, mental, emocional o espiritualmente. Sucede lo inesperado y nos sentimos desorientados sobre qué hacer. En estos tiempos de necesidad, de desesperación, hacer una pausa para orar puede proporcionar un gran alivio. La oración es refrigerio para el alma. Dios está esperando que lo llamemos y le pidamos fuerza. La oración es el camino que nos lleva a Dios. Es la vía de comunicación con el Padre Celestial. Jesús oraba mucho. Al ver el compromiso de Jesús hacia la oración, su entrega, el tiempo que dedicaba a ella y los resultados que obtenía, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Todos estamos en este camino de aprendizaje. Mientras más practicamos el estar en su presencia, más vamos aprendiendo. El Espíritu de Dios nos ayuda en la tarea de orar e interceder. Él traerá pedidos, necesidades y el nombre de personas para que ores por ellos. Él también te dará la fuerza, la concentración y el poder para orar eficazmente. La oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración, tu tiempo, ante la majestad de Dios, es tan importante para ti como lo fue para Jesús. ¿Por qué entonces la gente no ora hoy en día? Los motivos pueden ser muchos, pero destaquemos algunos de ellos. El primer obstáculo es que la gente piensa que Dios no los escucha o creen que está muy ocupado para atenderlos. Otro obstáculo es creer que Dios no los ama lo suficiente como para tener interés en ayudarles. Y otro impedimento es que al orar y no recibir respuesta inmediata, se han sentido desalentados. Mi querido amigo y amiga supera estos obstáculos y forma parte de aquellos que están entrando en una nueva dimensión a través de la oración. Viviendo vidas de poder y capturando por la fe milagros y respuestas a sus necesidades. Oremos juntos así. Padre, gracias porque puedo comunicarme contigo hoy a través de la oración. Transforma mi vida de oración y ayúdame a entrar en nuevas dimensiones de poder y milagros sobrenaturales a través de mi comunión contigo. Si en el pasado he tenido una vida débil de oración, quiero fortalecerme en esa área y descubrir realmente que en la oración hay poder. Y así como dice el apóstol Santiago en su carta, la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Creo que es así y que la oración hecha en el nombre de Jesús tiene poder. Es la oración hecha con fe la que mueve montañas, trae grandes soluciones y respuestas, milagros y provisión abundante para cada una de mis necesidades. Confío en que me amas y responderás de acuerdo a tu amor inagotable y fidelidad, la cual se renueva hacia mí cada día. Y aunque en el pasado no recibí respuestas favorables, creo que en este nuevo tiempo adiestras mis manos para la batalla. Es decir, me das el entrenamiento que necesito para vencer. Me capacitas para explorar nuevas y mayores dimensiones en mi vida de oración. Gracias porque me das la virtud de poder estar en tu presencia, aunque a mi alrededor haya agitación, dificultades y compromisos. No obstante, declaro que nada de ello impide que esté en comunión contigo cada día. Tú me ayudas a organizarme de manera que tengamos cada día un encuentro poderoso y transformador. Pido, creo y declaro todo esto en mi vida. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 En redes sociales, avanzapormás.com, estamos para bendecirte.